Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío en un paro, de tu risa leve es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color, al viento las campanas dirán que eres mía. Y loca las campanas, se contará tu adiós. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, hallar nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. La noche, la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo, de tu risa leve, que es como un cantar. Ella aquieta mi herida, todo, todo se olvida. El día en que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color. Al viento las campanas, dirán que eres mía. Y locas las montanas, se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color. Al viento las campanas, dirán que eres mía. Y locas las montanas, se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verás, que eres mi consuelo. Luciérnaga curiosa, que verás, que eres mi consuelo. El día y la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, hará nido en tu pelo. Y un rayo misterioso, hará nido en tu pelo. Mi consuelo. Mi consuelo. Mi consuelo.